En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy es 8 de junio, fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Era el día de la preparación de la Pascua. Los judíos pidieron a Pilato que hiciera quebrar las piernas de los crucificados y mandar a retirar sus cuerpos para que no quedaran en la cruz durante el sábado, porque ese sábado era muy solemne. Los soldados fueron y quebraron las piernas a los dos que habían sido crucificados con Jesús. Cuando llegaron a él, al ver que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza y enseguida brotó sangre y agua. El que vio esto lo atestigua. Su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad, para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice, no le quebrarán ninguno de sus huesos. Y otro pasaje de la escritura dice, verán al que ellos mismos traspasaron. Evangelio de Juan, capítulo 19, verso 31 al 37. Esta fiesta está muy asociada a la imagen gráfica de Jesús con las manos abiertas y el corazón atravesado. Pero si lo pensamos más allá de esa representación, ¿qué es el corazón que estamos celebrando hoy? Hay una canción bellísima de un cantautor no católico, Jesús Adrián Romero. Una canción que se llama Se desbastarán mis sueños. Y seguramente esta canción nos dé una pista. Dice, ¿qué es lo que enseñas tú que mueve tu interior? ¿Qué te llevó a la cruz? ¿Cómo es tu corazón? ¿Por qué dejaste el cielo? ¿Cuál es tu pasión? Quiero entenderlo y conocer tu corazón. Y al conocer tu corazón, mi mundo se hace pequeño. Se desbastarán mis sueños. Y al descubrir tu gran amor, cobra sentido mi vida. Todo problema se olvida. Aunque parezca evidente, es bueno aclarar que no estamos celebrando el órgano físico de Jesús, ¿verdad? Ese que bombea sangre. Eso debe ser muy claro. Cuando hablamos del corazón, estamos hablando de esa intimidad más profunda de un ser humano. De la que brotan sus pensamientos. De lo que fluye en sus actitudes y en sus acciones. ¿Cómo habrá sido el corazón de Jesús? ¿Qué sentimientos le habrán movido para hacerse hombre sabiendo todo lo que le iba a pasar? ¿Qué lo llevó a aguantar? La incompresión, la burla, las humillaciones, la cruz. ¿Cuáles fueron y cuáles serán sus sueños para el mundo, para mí, para ti, para cada uno de nosotros que sueña para nosotros? Dice que el corazón se refleja en la mirada. Los ojos son el reflejo del alma. ¿Cómo habrá sido esa mirada? ¿Cómo me mirará Jesús hoy desde ese corazón inocente, lleno de ternura, compresivo, pero también apasionado y que no acepta tibieza o corrupción? ¿Cómo me imagino que mira mi pecado, no mi corrupción, mi pecado, ese pecado contra el que lucho cada día por cambiar? ¿Cómo mirará, lleno de paciencia, mis debilidades? ¿A qué me invita? Y hoy es un día para imaginar ese corazón, para descubrir cómo lo imagino y para conocerlo más profundamente a través de sus actitudes, de sus gestos que puedo ver en el Evangelio. Y no es desubicado ni arbitrario en nuestra liturgia celebrar el amor de Jesús, su corazón. Por eso hoy es un día especial, también para valorar la Eucaristía, para recibirla, para adorarla y pedir a Jesús que vaya transformando nuestro corazón en un corazón semejante al suyo. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío, María auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompaña siempre. Que tengas un bonito día, un abrazo fuerte, reza por mí.